Saludos amigos del Mundo Economía y Negocios. A continuación los titulares más importantes de nuestra edición de este miércoles 13 de marzo. La reducción de la jornada laboral y el manejo del sábado como día libre son dos de las fuertes inquietudes que hay en torno a la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo. Así lo manifestaron diferentes participantes del foro que realizó el Mundo Economía y Negocios este martes en las instalaciones de la cadena Capriles. Abogados expertos en la materia laboral como Juan Carlos Prorrisquez, Carlos Sainz Muñoz y Rubén Carrillo debatieron en torno a los temas que más preocupan a los empleadores en este momento que tienen que ver con la tercerización y la inamovilidad laboral. Por otra parte el ministro de Petróleo y Minería plantea buscar un nuevo piso para los precios del crudo. En una segunda entrega de la entrevista que le hicimos a Rafael Ramírez les profundizaremos acerca de cuáles son los mercados distintos a los Estados Unidos en donde Venezuela coloca casi un terzo de su producción petrolera. En materia comercial les contaremos que los empresarios del sector licorero ya acumulan importantes pérdidas económicas debido a los ocho días de cierres que han tenido que hacer para cumplir el duelo por la muerte de Hugo Chávez. Ayer ellos acudieron a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Interior y Justicia para pedir que no sea aplicada la prórroga de la ley seca hasta este próximo sábado 16 de marzo y para pedir que se les permita trabajar durante los días de Semana Santa así como también durante todos los domingos que quedan para las próximas elecciones presidenciales. Todas estas informaciones y más las podrán revisar en nuestra edición impresa de este miércoles 13 de marzo y en nuestra página web www.elmundo.com.be Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el mundomóvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!